Cuando alguien elabora un texto, crea imágenes, música u otras obras, el contenido de estas es de su propiedad por el mero hecho de haberlas creado. Usar de forma indebida estas obras puede suponer plagiar y esto, además de un delito, es una infracción grave de las normas académicas. El ejemplo más común de plagio es hacer pasar por propia una obra creada por otros. También se plagia cuando se incluyen en un trabajo ideas, frases, imágenes, etc. sin citar sus autores y procedencia. Otro ejemplo de plagio es presentar como nuevo un trabajo que ya se ha presentado antes. Para poder utilizar información y evitar el plagio podemos seguir cuatro consejos sencillos. Citar siempre la autoría y la fuente de la información utilizada. En segundo lugar, si utilizamos frases literales de otros autores, diferenciarlas bien del texto con comillas o cursiva y citar la fuente. En tercer lugar, fijarse bien en los derechos o licencias de las obras que encontramos en internet. Por último, lo más importante, crea tu propia obra con contenido original, no copies. En la web de la biblioteca podrás encontrar guías y tutoriales sobre cómo citar y prevenir el plagio. También tratamos estos temas en nuestros cursos de formación y puedes acudir al personal para resolver dudas sobre el tema. Con frecuencia se plagia por desconocimiento, pero esto no le resta gravedad. Plagiar es violar los derechos de autor, no es profesional, es poco ético y se detecta con relativa facilidad. Hoy las universidades cuentan con programas especializados para valorar la originalidad de los trabajos, por ejemplo, Urkund en la Universidad de Cantabria. Plagiar no compensa, di no al plagio.